Y pues así es Black Ops 4 en 2019, este video lo estoy grabando el 17 de agosto del 2020, soy del futuro. Dejando la mamá de un lado, pero así es como está el juego actualmente. Este video es una actualización de mi antiguo video que hablo también de Black Ops 4, si no lo has visto aquí te dejo una pestañita para que le des click y vayas a verlo, y te rías de mi cara. Este clip que les estoy dejando aquí es de una partida donde sufrí bastante, donde no paraba de morir, no sé qué pedo. Es triste, se los dejo para que se rían un rato de lo manco que soy. Hablando ahora sí, pinche perro, cállate a la verga. Mira, hijo de tu perra madre. Hablando ahora sí de lo que se trata el video, hace unos meses atrás había subido un video hablando sobre si valía o no comprar Black Ops 4, pero desde ese video hasta la fecha han hecho varias actualizaciones al juego que han mejorado bastante la experiencia del mismo. Había querido hacer este video desde hace mucho tiempo, pero no había actualizado el juego, porque la verdad las actualizaciones son de 15 o 20 GB y para mi internet mierda es bastante. Voy a estar recalcando lo que había dicho en mi anterior video para apoyarme y tener algo que decir mientras está este gameplay de fondo, que sí, lo sé, no soy el mejor, pero pues es lo que hay. El UAV enemigo se ha situado en vivo. Hey tú, ¿estás viendo YouTube solo? Déjame tu like y suscríbete. Ya, ahora sí, dejando la mamada de un lado, si estás pensando en comprarte el juego para PC, recalco PC, no Nintendo Switch, no PC 4, no Xbox, no Nintendo 64, no Super Nintendo, no Sega, solo PC. Actualmente es algo que desde mi punto de vista vale la pena, lo sé, ya cambió mi punto de vista, si no has visto mi video anterior aquí se los dejo para que vayan y lo vean y luego se regresan para que ahora sí lo vean completo este video. Pero piensa bien porque ya estamos a pocos meses de que salgo nuevo Call of Duty con Crossplay y que es algo indispensable ahora en los juegos, porque no hace falta el amigo que no tiene PC y pues hay que jugar con los de consola, que no es algo malo, pero pues PC es PC. Se ha detectado una intrusión hostil en el sistema. Hablando y en serio, actualmente encontrar partida no es un problema, al menos en multijugador. Blackout es un modo de juego que, aunque no sea tan jugado como el multijugador, pero en ambos modos de juego encontrarás partida gracias a unas actualizaciones que han metido de emparejamiento. Yo sé que el rango, el prestigio en este caso no significa nada, pero te van a tocar unos pinches niveles bien altos, así que si eres muy bueno, si tienes talento de nacimiento, pues no es algo que te tenga que preocupar, pero si eres un pinche novato como yo vas a andar valiendo madre. Yo sí mucho juego tres partidas seguidas porque me desespero en no ser pro. Ya mandé a pedir unas manos en Mercado Libre, pero no me llegan todavía. Cuando me lleguen les voy a hacer un unboxing por si las quieren comprar también. Pero pues en resumen, el juego ha mejorado bastante en la experiencia de juego y es algo que vas a sacarle provecho, pero piensa bien porque ya va a salir el nuevo Call of Duty y a lo mejor ya va a estar más difícil encontrar partida, pero pues es una teoría muy pendeja. A lo mejor no afecta en nada, pero pues hay que ver las posibilidades. Y pues este es el objetivo de este video, darle a conocer a la comunidad en general la situación dentro del juego por si lo quieres comprar o simplemente curiosidad. Espero que te haya ayudado en tu decisión, así como también darte una idea para que no te arrepientas más adelante. Déjame tu opinión acerca del juego, te lo vas a comprar o simplemente ya lo juegas. Si eres bueno, agrégame para el carry, por favor. Bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Déjame una manita arriba, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Habrá que tomar medidas desesperadas. Tenemos que conseguirlo. ¡Gracias!